La empresa Toyota presentó el robot humanoide THR3, que puede ser controlado mediante un exoesqueleto que incluye un casco de realidad virtual. El sistema le permite al operador controlar el movimiento del robot como si se tratara de su propio cuerpo, según un comunicado de prensa de la empresa. La empresa Toyota presentó el robot humanoide THR-3, que puede ser controlado mediante un exoesqueleto que incluye un casco de realidad virtual. El sistema le permite al operador controlar el movimiento del robot como si se tratara de su propio cuerpo, según un comunicado de prensa de la empresa. Toyota presentó el nuevo diseño compuesto por dos componentes, el robot THR-3 y el exoesqueleto Control Master Manoeuvring System. El robot tiene un diseño humanoide que consiste en un par de piernas y manos, así como cabezas con dos cámaras. Hay 29 detalles básicos en el robot. Tiene una altura de 154 centímetros y un peso de 75 kilogramos. Al robot se controla desde un pedestal o puerto estacionario, donde el exoesqueleto está integrado a un asiento. Para controlar al robot, el operador se sienta en el puerto y se pone el casco de realidad virtual, en una medida proporcional al peso del objeto que realmente está siendo cargado por el androide. El robot está equipado con un sistema de estabilización y uno de prevención de colisiones con el operador y el controlador. La compañía demostró algunas de las características del sistema en un vídeo, que muestra cómo un robot puede manipular una pelota inflable, y también pararse firme en una pierna mientras realiza movimientos complejos.